Imagina la posibilidad de perder un hijo, ¿verdad? Los hijos están ni más. ¿Seguro? ¿Y qué pensás vos a nivel de lo que pasa, a nivel político? ¿Qué pensás de esto que está ocurriendo, Fidel? No sé, no sé qué es. Están todos malos, no sé, están haciendo esto, están ni más. Pero tenés una idea de lo que pasa. ¿O no te interesa? Todos sabemos lo que está pasando. ¿Y Choli? ¿Unas palabras? No hace falta ser entendida ni nada.